Seguimos con más informaciones. El gobierno observa que las condiciones se están tornando favorables para el inicio del desarrollo turístico de Pedernales. Junior Félix está con nosotros vía telefónica y nos amplía. Adelante, Junior, buenas tardes. Junior, adelante. Junior, adelante. El doctor Fernando Sánchez visitó las instalaciones nuevas, la construcción del hospital que se está construyendo nuevo y después bajó al malecón de Pedernales. Esa visita corresponde al posible anuncio del desarrollo turístico de Pedernales. En el hospital nuevo observó cómo están las instalaciones. Cuando bajó al malecón preguntó a un pescador que cuántos pescadores hay en la zona organizado y cómo es la pesca. También, en estos momentos, Gustavo Montalvo se encuentra en Bahía de las Águinas. Pero, además, preguntó por los solares que le quedan paralelo al malecón de Pedernales. Observamos que tienen una maqueta y tienen unos planos donde corresponde específicamente a la posible construcción de un kilómetro más o menos de lo que sería la primera construcción turística aquí en el pueblo de Pedernales. Aquí se encuentra presente el alcalde del municipio de Oviedo, Marco Félix, también el diputado José Díaz, también el vicepresidente de la sala capitulada, Fernando Félix, y el regidor Pedro Lolasco Herria. Bien, señor Félix, por ahora están completadas las informaciones de esta visita del ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, a esa región del país. Y, precisamente, has conversado sobre las posibilidades y las condiciones que se están tornando más favorables, así lo ha dicho el ministro, para el desarrollo turístico de esa zona.